Hola cabecitas que tal estáis bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo vídeo del canal de cabecita donde ya sabéis que la variedad y el huele de visteo está al gusto Hoy tenemos la segunda parte de un vídeo que fue muy querido y uno de los más vistos y recordados de este canal con tan poco tiempo Y estamos hablando de cuando jugamos al juego de Bakugan para Playstation 3, los defensores del corazón, no me acuerdo como se llama el juego Pero tengo que deciros que desde este momento me picó el gusanillo y yo ya sabía desde entonces que había uno para Wii y para Playstation 2 que según vosotros y los comentarios era el mejor de la saga Así que yo os propongo una cosa, si este vídeo es muy apoyado y todo el mundo está dejando like vamos a hacer una serie pasándonos este juego Pero tenéis que redentar a like el vídeo, a comentarios y sobre todo todo el mundo suscripto Vamos a probar Bakugan, Bate y Brawler para Playstation 2 Elegimos el idioma y empecemos esta maravilla de juego Personalmente tengo que deciros que no lo tengo en formato original y me podéis decir donde conseguirlo porque lo estoy jugando desde la Playstation de IjoJuan IjoJuan, arigatou saimatsu Si no me equivoco lo de Bate y Brawler yo creo que hace referencia a lo que es el nombre de la serie porque la serie yo la estoy... Amai e Tanjiro ¿Cómo se llamaba? Dan, Dan, no, Deni Ramón, para mí Ramón Madre mía, bro, 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 va a ser el juego, va a ser el juego Yo creo que este juego será como Bate y Brawler No sé si tendrá que ver con la historia del anime Que a mí personalmente con los 4 o 5 capítulos que no he visto me llama mucho la atención y me mola Así que vamos a ver por dónde va Porque a mí la dinámica que tuvo el juego de la Play 3 de crearte tu propio personaje es porro, eh ¡Ah! ¡Qué guapo! Vale, historia, vamos a hacer el modo historia Porque me apetece hacer el modo historia Y a partir de aquí pues vamos fluyendo Yo no sé si os apetecerá ver una serie de esto Cada cuánto queréis verla porque ya tenemos la serie en Akuma Vale, nombre Bueno, me voy a poner de nombre Cabecita Entra ¡Oh! ¡Qué bono! ¡Qué entro justo! ¡No! ¡No! ¿Puedo crear mi personaje? Atributo Tiene atributo de fuego Vale Chaos, el atributo de la luz Darkus, el atributo de la oscuridad ¡Buah! Este es un personaje oscuro me hago una paja, eh Bonísima Agus, el atributo del agua Ventus, el atributo del viento Pairus, el atributo del fuego Bro, vamos al atributo del fuego Yo quiero a Draco ¿Vale? Y cuando nos enteremos un poco Si queréis que algún día hagamos otra serie Si la hacemos Pues entonces sí que nos metemos con otro atributo Vale, me lo puedo personalizar como si fuera esto la Wii Vale, nos podemos poner blancos Nos podemos poner aquí Vale, este es tono 4 Nos podemos poner un morenote, un negro O nos podemos poner tono de piel más normal ¿No? Vale, pelo Guay, pelo Vale, pero yo creo que será un poco más severo este mismo rollo que el anterior ¿No? Pero espérate, espérate, espérate Me están dando unas ganas de ser atributo de la oscuridad ¿Qué? Me apetece ser atributo de la oscuridad Me estoy de la polla Me voy a poner así guapetón Me voy a hacer un dominicano, ¿vale? Me voy a hacer este Me voy a hacer un pedazo de dominicano Bro, soy increíble Soy increíble así Me flipa así Vale, los ojos Nos podemos cambiar el color de los ojos Me mola este color de ojos Guay, yo lo veo demasiado, Yaku Me ha dejado los normales Que sean guay Este color Ahora la boca Uy, sí Muy latino esto, ¿eh? Guay, muy macarrilla, ¿eh? Pero me mola mucho estar aquí, ¿eh? Me mola mucho estar aquí, ¿eh? Y ahora podemos elegir el color Guay, Valencia Me cunde Me cunde Y unos vaqueritos, ¿no? Unos piratillas, ¿no? Unos piratillas así, chulones No, no Estamos ahí Valencia, ¿eh? Amun, Valencia Que hoy títico reya Bambas A ver, estas están bombas, ¿eh? Claro Buah, es que voy súper Muy personalizado, ¿eh? Soy el mejor, ¿eh? Soy el mejor, ¿eh? Me encanta este personaje Cabecita, ¿eh? Hiperespacio desconocido Vale Hola, son cinemáticas de juego No de la serie Vale, están en el territorio Bakugan ¿Estados vagal español? ¡Cenderface! Golpe del silencio completo Ahora los Bakugan Se inclinarán A lo mejor es una historia Distinta Hola, 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 hola Tú la caes ligada, ¿no? Oye, pero este ve bien Luce bonito, ¿eh? Si crees de verdad Que el fondo, del fondo, del fondo Es como si hubieran puesto Cuatro cartones ¿Gracus? ¿Gracus? Son como fósiles O espíritus de Bakugan Madre mía ¿Quién coño es este? Y claro, luego las batallas Suceden dentro del mundo Bakugan Esto yo no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba Yo, claro, yo estaba un poco Enparanoía con Defenoscores Pero yo creo que Es como la segunda temporada, ¿no? Mientras tanto En la Tierra Mientras tanto Madre mía ¡Oh! Que no No me estaba riendo de vosotros Reconócelo ¡Eee! ¡Este es el segundo capítulo! ¿Verdad, Akira? Eso me pareció ¿Cuál es tu problema, chaval? Ninguno Me gustan los Bakugan Ya, Yami Ahora Voy a enseñarte En vez de danos este tío Pero No soy más que un novato No conozco todas las reglas Pues vas a aprenderlas Por las malas Dale una lección, Suji Atrás, Suji ¿Eh? Dan ¡Mira, Dan! ¡Eso es asunto tuyo! ¡Lárgate! Hola, chaval ¿Qué ocurre? Es Bakugan Te he visto en la red ¿Necesitas ayuda? ¿Lo dices en serio? Sería una pasada No hay problema Grande Dan, ¿eh? Dan me mola, tío Es personaje súper carismático Además ¿Sabéis cuál es la serie Que también me quiero ver? ¿Y sabéis cuál es el juego Que también me gustaría jugar? Bayblade, tío Pero me tenéis que decir ¿Dónde puedo ver la serie? Y por lo que tengo Econológico cómo empezar Y sobre todo ¿Qué juegos se retaría Que trajera Bayblade? Es que, bro Tenemos tanto contenido Para este canal O sea, me fui a la polla Es el mejor canal del año ¿Vale? No me dan un eslan Porque no soy colega De AuronPlay Pero me lo merezco Canal del año Chavales O sea, he traído El viejo YouTube El objetivo es ganar Tres cartas de inicio Vale Primero Cada jugador Coge una carta de inicio De su mazo Y la coloca en el campo De batalla Ok Vale Este es por turno Buah Qué guapo Cabrón Este es Magia y Abakugan Hola ¿Y me van dando cartas aleatorias? Venceremos Voy a darte la del pulpo Oye, qué guapo, bro Es que los juegos que hacían Antes de la serie Serán increíbles, tío Las cartas de inicio Tienen tres espectros Aumentan tu potencia Cambian las reglas De la batalla Y deciden Qué tipo de batalla Se producirá Vale, tengo Juvernote Saurus Y Servernote Voy a ir con este Que es el indicador De potencia Se llena Vale Bien Te acabo de hacer Muy bien ¿Qué te pasa en la cara? Te has puesto una mascarilla Vale Y este tío Tiene un mejor Bakugan Que yo Las batallas comienzan Cuando dos Bakugan Caen en la misma carta Gana la batalla Y conseguirás una carta de inicio Vale Jagernoy Y yo hay Cerperio Cerper Cerper Cerpernoi Cerpernoi Madre mía Caball Madre mía Te voy a matar Puedes usar una carta De habilidades Justo antes de que empiece La batalla Vale Inicio de batalla Esta carta de habilidades Es un power boost Y que tengo aquí Clam Slay QB50 Witchdarnet Y power boost Bueno De momento Vamos a hacer Inicio de batalla Batalla de disparar Nivel 1 Puedes usar el reloj Para disparar Al símbolo del atributo De su Bakugan Batalla ¿Vale? Muy bien Estoy rápido Lo pillo 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 Va a palizón Primo Va a palizón Escucha La tortuga esta Toma por culo Chaval Chaval Wow Hermano Me lo he cargado Un golpe Madre mía Yo no entiendo Nada de lo que está pasando O sea Lo tengo que estar En la carta Pero no se me puede ¿Por qué sales así? Que pareces Kameni A ver Que se mueva Que se mueva Vale Hay que lanzarlo A la carta Y lo puedes lanzarlo Con potencia Con saichitos Y ahora tengo Doble acción ¿No me derrotarás? ¿Pero qué es Para mi personaje? Voy a ver la acción Ah Si falla Si falla Si falla En lanzar la carta Pierde el turno Y yo tengo Una carta más Y ahora empieza El tercer turno De verdad Vale Vale Saca A Serferior Este Me lo pone así Como Vale Voy a meter A Juggernaut Perfecto Perfecto Claro Ya he entendido La potencia ¿Por qué saca él? Entiendo Y ahora ¿Por qué se rige esto? Vale Estoy un poco Como espumado Hola Que bomba Hola A ver En el Juggernaut Que Yo confío en Torterra 140 ¿Qué? Bro Bro ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué le saco 200 de nivel? Activar cartas de habilidades Activar cartas de habilidades ¿Y por qué lo voy a partir En 7? Búscalo que te caiga la polla Que te mato Batalla de potencia Muy rápidamente Hacia arriba y abajo Hacia la izquierda Para aumentar la potencia No hay tutorial ni nada ¿No? 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 Yo la hago de lado a lado Me estoy a la polla Madre mía hijo Acuéstate Que te acabas de derrumbar O sea Este primer combate Es parecido Bueno Es el mismo Porque son los mismos personajes Que en la misma Me seguiré viendo Para jugar Bien cabecita Buena victoria Que vaya timing ¿Eh? No hay trabajo ¿Cómo? ¿Cómo has derrotado a mi hermano? Esto no ha terminado Chaval Espera el torneo Lo vas a lamentar Lo has hecho Muy bien Un poco más de práctica Y quién sabe Podríamos terminar Como compañeros En el torneo Del que hablaba Suji ¡Eso sería draco! Pero Solo soy un novato Para acceder a un torneo Necesito un Bakugan potente Algo Como Drago Sé lo que quieres decir Tener una buena relación Con tu Bakugan Es muy importante En fin Gracias Dan Debo irme Hasta otra colega Buena suerte Hombre Te digo una cosa Aquí Dan Parece que Que está súper confiado Tai Que en verdad Sí Pero Tiene momentos Donde desconfía De drago Etcétera ¿Eh? Uy Ahora puedes visitar El parque ¿Quién da la jugada? Y me puedo mover A la tienda Bakugan ¿Vale? Este Bakugan Es tan guay Quiero uno igual Una polla Tía Pero no me puedo mover Por el mapa ¿Eh? Uy Hola ¿Puedo ayudarte? Ah que estoy a la tienda Liz A este capítulo No he llegado ¿Me conoces? En realidad No Pero te he visto En la red Con los otros luchadores Uy Que espía eres Cabecita Eres un guarro ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Hola! ¿Máscara? Máscara ¿Qué? ¿Qué? ¿Un Bakugan? ¡Hala! Nunca había visto uno así ¿Dónde estoy? En la tierra ¿No? No estoy en Vestroia ¿Quién eres? Me llamo Leónidas ¿Leónidas? Oye ¿Quieres unirte a mí? Esto es un personaje Seguro que ganaríamos a todos ¿Si lucho contigo Tendré la oportunidad De derrotar a otros Bakugan? ¡Sí! Ganaremos a todos Siento que en este mundo Solo liberaré Mi auténtico poder En estas batallas Bakugan ¿Eso es un sí? ¡Genial! ¡Encantado! Compañero Bueno Pues mira Al parecer Yo Esto sí que es verdad Que Yo creo que En juego hay ternas Cosas Originales del juego Con Cosas originales De la misma ¿Comprad Bakugan? ¿Qué tenéis? ¿Darku? ¿Yugernoy? ¿Sauru? ¿Sepernoy? ¿Robotalion? Hola ¿Robotalion La velocidad que tiene? Yo tengo Bakugan Por ahí En casa De mis abuelos Tío Tengo por ahí De algún Bakugan Sí que es verdad Que la serie Nunca la llegué a ver Pero es lo típico Que A lo mejor Tus padres Cualquier cosa Ven las cosas Anunciadas en la tele Y dicen Pues a lo mejor Le gusta Torneo de neodas Desafiante ¿Dónde está Máscara, primo? Yo quiero ver La máscara, chacho Yo quiero coger La máscara Y decirlo Tú le quedas Payaso Tú le quedas ¿De qué vas? Toto ¿Qué eres toto? Batalla Maso Guardar Voy a jugar, ¿no? Torneo de neodas Desafiante Nivel de dificultad Fácil Baja energía Los leónidas Reciben el bono De inicio Dos veces Duo Bakugan Los Bakugan Pairos y Darko Y reciben Máscena potencia ¿Qué? Vale, voy a enfrentarme A el Welebyche este Vale Y la carta de leónidas Es la que a mí Me da una ventaja ¿O cómo? Los leónidas Reciben el bono De inicio Dos veces Vale Entonces yo tengo 340 leónidas Chaval La potencia que me da Y ya estás ahí Vale, vale, vale 340, ¿eh? Me la pela lo que saque Ha fallado Si yo a cierta hora Vale Vale, esto me da Un puntito, ¿no? Ah, no Que tengo dos Bakugan ¿O cómo va? Madre mía Si lo voy a partir Por mucho que use habilidades Lo voy a partir Le metí dos Bakugan Vale, este es este V90 Yo tengo Ahí está Me la recibe de inicio Dos veces No la suda No voy a utilizar La carta de habilidades Porque en el máximo Me supera Que se la gaste ahora O sea, que se la gaste ahora Porque es que en verdad El leónidas Este es una animalada ¿Vale? Vale Ya tuvimos la potencia ¿Qué? Vale, vale Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Vale, palizón Tú Vale, palizón Tú Vale, me cargo a uno Madre mía Pero cargo ¿Antes? ¿Antes se ha fallado La sacada de cartas? ¿Entonces eso a mí No me da Un puerto? Pregunto, ¿eh? No lo sé Tengo cero idea De Bakugan Es que antes Se ha fallado En lanzar la carta Y no ha pasado nada Y me ha dado como Una carta a mí Vale Buah, que lanzamiento Perfecto, chaval Que lanzamiento Perfecto Tú Buah, tú Uh Lanzamiento Perfecto Tú Claro Y yo meto esta carta Que me da potencia G A los Darku Yo creo que Bomba Vale Coloco la carta De inicio Vale Mira Va Ideal Niño Aquí 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 Ahí lo mira Me da una hostia Que flipas Tú Creo que ya entiendo Lo de lanzar la carta Creo que lo entiendo Pero sigue siendo rarete Qué chiste Y tú Iba a fallar Tú Como la hagan doble acción Tú Es una humillación No No utiliza potencia Doble acción Doble acción ¿No? Pero este tiene algo No tiene más Oye, pero escúchame Pero que le he metido A los tres Bakugan Vale Mira No sé qué ha pasado Pero ni me ha tocado Ni le he dejado respirar Ni nada 1.750 puntos Bakugan What the fuck Vale Bien Buena paliza ¿No? Vamos a por la siguiente batalla ¿No? Ay Contra la novenida Esta Lo bueno Que entre batalla Y batalla Puede salir Y voy a ver Guardar No sé qué No sé cuánto Eso está cine Eso está cine Vale Siguiente batalla Bakugan Creo que ya Entendiendo un poco Todo Creo que Creo que entiendo Cómo lanzar el mazo Entiendo cómo lanzar A Bakugan Entiendo cómo es la pelea Entre Bakugan Pero sí que es verdad Que me molaba mucho Controlar yo A Bakugan Y decir tú A partir del lomo Entonces yo Os propondré algo Al final De este vídeo Vale Nos enfrentamos A Katsune Miku Venceremos Así A ver A ver Vale Yo deduzco Que pongo Aquí A Leonida Que me hace potente A Leonida Lanzamos La carta de inicio Molaría Que también Pudieras personalizar Tu Tu carta de inicio Eso estaría guay Lanzamiento Perfecto Y además Yo bloqueo A A A A A A A A mete otra carta de inicio ya que le bloqueo el espacio pues si me permite voy a meter una carta de inicio ¿dónde estoy yo? pero claro, la estoy poniendo en lugar del verde, ¿no? no tendría que caer la apuesta ahí no, tendría que haber aprobado esta y meterla en la otra carta ¿para qué? para hacer en doble acción creo que es lo que creo que es lo que he entendido y creo que ahí le estoy dando puntuación yo que hago en su puta madre espérate que a la retrasada igual esta la ayudo ¿sabes? y me ha lanzado Subakugan en mi carta porque creo que la he potenciado vale, me da a 50, a i-70 seguimos bastante desparejos me da a la i-70 y prepárate vale, boda hemos aprovechado bien batalla sincronizada ejecuta si se acción se rinvo los símbolos móviles para ganar potencia ¿vale? esto que son botones yo quiero decir batalla ¿vale? ¿vale? va reina va reina que vayan pasando voy a buscar en doble acción hay que buscar en doble acción rey he tenido que utilizar una carta de habilidad de habilidad porque yo me he equivocado hubiera preferido no haberme equivocado la verdad doble acción ¿no? ah, porque está en la otra carta doble acción doble acción o triple incluso ahora sí vale, había que meterlos en la misma carta vale, y me llevo el punto león y la sigue en su sitio vale, donde está la azul es donde tengo que mandar la carta o como vale, ya meto una carta ya la puedo irtear vale, está equivocado doble acción también he ganado coger carta he ganado he ganado chaval otro 3 a 0 tú como lo estoy entendiendo primo como lo he entendido chacho que bien recompensa por Bakugan derrotado vale, muy bien lo he entendido lo he entendido la putada es que bueno pues es un poco de rata pero no peleo me ahorro ese pelear no por así decirlo mira, ves aquí guardan los progresos dice quiero guardar sí, claro lo que sí que hay varios guardados eso es bueno y si quiero volver volvemos al menú vale, volvemos al menú entonces tienes arena de torneo o parque a lo mejor en el parque te puedes pegar con alguien random ah, Hatsune Miku no, no, no peleamos peleamos por mi raza que te acabo de ganar esto es lo que me tirría un poco del juego tío a lo mejor lo que hace divertir este juego en Wii es el tema de los minijuegos uno contra uno dos batallas en equipo batalla total y tabla un denuncio derrata a todos los rivales de uno en uno consigo todos los Bakugan consigo todas las cartas claro, lo bueno de este menú o de jugar aquí en el parque es que a lo mejor los Bakugan los puedes robar eso es bueno y ¿cómo es lo que se puede conseguir? con el doble acción pues el menú un poco a ver imagino que habrá un momento que salgas de la ciudad puedes ir a otro menú que será yo que sé Kioto me lo invento o según vaya evolucionando la historia y en Kioto pues a lo mejor tienes otros sitios a lo mejor esto es a nivel regional y luego puedes ir a algún sitio a nivel nacional para hacerte como mejor luchador Bakugan vale comprar cartas y mejoras a ver lo de cartas una de plata por ejemplo mil pavos moradores del foso 20, 100 colinas amanecer estas son mil pues venga la compro cuatro mil con dos batallas tengo cuatro mil puntos Bakugan y ahí si me puedo comprar otro Bakugan también lo puedes robar pero también te digo que no tienen todos vale estos están vendidos Robotallion tiene una buena velocidad buena aceleración hoy Robotallion que es guapo y este es Stingla que es más defensivo y tiene 210 va a pichar a Robotallion va a pichar a ti Reina mola que puedes elegir el equipo que quieres ser que quieres ser oscuridad que quieres ser luz eso mola mucho y ahora el atributo que puedo mejorar es de Juggernaut pues lo que pasa es que esto te habla en Madre mía León y la Chavail un poquito de nivel de potencia G y ya con el Cerperio de este empieza fuerte vale bien está bien o sea no sé yo creo que tendría que haber jugado al revés tendría que haber empezado con este que yo creo que cronológicamente va antes y luego tendría que haber ido con el otro no sé cómo lo veis no sé si el otro respecto a la serie no tengo ni idea pero bueno hasta aquí este vídeo de Bakugan Battle Brawler para PlayStation 2 espero que os haya gustado mucho y ponerme en comentarios si os apetece ver una serie de estos si os molaría ver una serie del otro juego si os molaría yo que sé ver Beyblade otros juegos de serie de nuestra infancia como Beyblade Yu-Gi-Oh que hay tantísimos y le daremos caña en este canal que es tan especial y para todos un abrazo seguimos sin fallar un poquín vídeo nos vemos en el próximo vídeo y canal hasta la próxima cabecita chao todo el mundo se inscribió como lo he visto 50k let's go